Bueno, nos encontramos aquí en la carrera quinta, calle sexta, donde fue uno de los epicentros de los desmanes el día de ayer. Estamos aquí con la cámara de Fabián Trillos haciendo un recorrido por estas calles que se vieron afectadas. Obviamente el comercio también supremamente afectado. Cierre de establecimientos casi desde las 2, 3 de la tarde. Una gran cantidad de personas capturadas aquí en Facatativa. Ahora decidimos hacer este recorrido para mostrarles a ustedes lo que sucede hoy después de esta terrible azonada producida por vándalos. Lo más triste de esto es que personas fuera de Facatativa son las que estaban encabezando los desmanes. Ustedes pueden ver que la gente retiró los ladrillos de las aceras para lanzarlas contra la autoridad. Ya la autoridad está haciendo las respectivas legalizaciones del caso para poder efectuar las capturas correspondientes. Y obviamente legalizar a los que ya están capturados. Estaremos hablando en pocos instantes con las personas encargadas del proceso judicial de estas personas. Para saber qué terminará sucediendo con estas capturas. Ustedes pueden observar aquí en estas imágenes la carrera quinta. Entre calle quinta y sexta están bloqueadas. Está obviamente el ejército tomando control de esta situación. Afortunadamente ayer la reacción fue muy oportuna. Y le damos gracias a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares. Ustedes pueden observar en ese momento allí la esquina del asadero El Bracero. Cómo los videos fueron rotos por los vándalos, por estas personas que cometieron estos improperios. Personas que ni siquiera sabían por qué estaban protestando. Ustedes verán en próximos minutos las escenas que se grabaron desde muchas de las terrazas de las casas ubicadas alrededor. Y videos que nos enviaron nuestros televidentes a nuestro WhatsApp 318-777-7776. Hoy parte de gran normalidad aquí en Facatativá por parte de las autoridades. Y esperamos que podamos estar aquí siempre transmitiéndoles a ustedes desde nuestro municipio. Aquí en la carrera quinta entre calle sexta y calle quinta se encuentra, como ustedes lo pueden ver, militarizado. Se encuentra obviamente custodiado por las fuerzas militares. Y esperando pues las ordenanzas después de lo que salga del Consejo de Seguridad que se está realizando en la Alcaldía Municipal.